Traigo herido el corazón Desde el día de tu partida Te lastima este dolor Es muy profunda la herida Te había dado el corazón Bien sincero y sin basura Y despreciaste mi amor Preferiste una aventura Y era Dios que donde estés Tengas todo Si no te falte nada Y que no te hagan llorar Pa' que nunca sufras nada El dolor de un desamor Deja una gran amargura Pronto se me pasará Otro amor será la cura Con el tiempo has de entender De tu vida a los errores Jamás me vas a olvidar Fui el primero en tus amores Ya no me importa saber La razón por la que tú te hayas ido Yo no te voy a buscar Pues rogar no va conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh